Bueno, como ya habíamos dicho el día miércoles, la convocatoria fue muy importante, estuvimos muy de acuerdo todos, por eso se hizo esta movida, pequeña movida, porque tampoco queremos molestar a aquel usuario de la ciudad que sabían, porque muchos estaban en las plazas, esperándonos en la vereda, y la verdad que la convocatoria fue muy importante, porque la gente estaba en la plaza con los chicos, esperando la pasada de los caballos, y ver la gente de Junín y de la zona que estaban sobre las veredas, esperándonos que pasáramos, la verdad que nos deja más que satisfecho y contento, y bueno, esperando de que esto que quieran hacer ley, bueno, se pueda rever y ver qué es lo que se puede sacar. Trabajando en conjunto con Lautaro, sí estuve día miércoles en la tarde, estuve muy cordialmente, me llamó por teléfono, con mucho respeto. Eso iba a preguntar, eso iba a preguntar, porque sabíamos que había, de ambas campanas, sabíamos que esto iba a suceder, bueno, cómo fue la comunicación, cómo se dio, en qué es lo que quedaron, si es lo que se puede saber, qué es lo que se puede saber en realidad. Sí, mirá, Ornela, la verdad que, no, no, se habló con mucho respeto, porque somos personas grandes y personas que, más allá que estemos o no de acuerdo en un proyecto, o en algo que está todavía, esto no es ley todavía, pero bueno, en un proyecto sí que está latente. No, no, nos pusimos de acuerdo con Lautaro, mañana a las 10 de la mañana vamos a tener una reunión, y vamos a ver si podemos trabajar en conjunto para poder sacar, bueno, que él quede conforme sobre nuestro trabajo, que a nosotros no nos toquen los caballos de la parte prohibada, o sea, por quinta, y quiero que quede en claro, porque no quiero que haya confusión con la gente que tiene los caballos sobre la avenida sin comandación. Siempre estuvimos hablando sobre los caballos que están sobre la sin comandación, pero en la parte que no están en zona quinta, porque hay gente que tiene en zona quinta, bien encerrado, los caballos están muy bien cuidados, y están sobre sin comandación, entonces no queremos que esa gente crea que cuando hablamos y decimos los caballos de la sin comandación tienen que salir o de la ruta, no, no, si no hablamos de un maltrato de animal, en eso apuntamos y queremos trabajar sobre eso, que no haya maltrato de caballo, que esté bien cuidado, y por supuesto, evitar los accidentes, que eso es lo primordial, evitar los accidentes, sabemos que un caballo suelto es una tragedia, somos conscientes de eso, entonces vamos a trabajar en conjunto con eso. Lo que hablábamos ayer al mediodía, justamente, estoy mirando en el monitor, digo, cerca de una cuadra, cuando se pusieron ahí frente del municipio, digo, una cuadra de gente, de paisanos, digamos, a caballo, se presentaron en la tarde hoy. Sí, sí, por eso te decía que la convocatoria fue bastante importante, estuvimos frente de la municipalidad, en el cual yo le pedí encarecidamente a todos no pisar lo que es vereda, no pisar espacios verdes, porque somos conscientes de que, bueno, anda gente mayor, anda niños, y no queremos ensuciar, ni tampoco estropear nuestra ciudad, que está linda, entonces, bueno, tenemos que colaborar todo, en todo sentido, y usar el mayor respeto de todo el mundo, no podemos ir a hacer una, por ejemplo, no una protesta, porque si no, simplemente era hoy usar el día de la tradición también como algo lindo, como la andada a caballo y cosas así, entonces, bueno, bueno, pero fue bastante especial, bastante linda, y estamos muy conformes con el apoyo de la gente, la gente los apoyó el 100%, bueno, se acercaron chicos que nunca han subido arriba un caballo, y se acercaron como con miedo, y decíamos, no, acérquense, que son caballos mansos, se subían a los caballos, y la verdad que eso es algo que es lo que apuntamos a cuidar, la tradición, que se siga haciendo desfiles, y bueno, es lo que hoy habíamos apuntado, y creo que salió algo positivo, y bueno, mañana esperemos que también termine en algo positivo, con Lautaro, vamos a tener una charla, y bueno, vamos a ver a ver qué es lo que va a suceder. Seguramente van a tener muchísimo éxito. Muchísimas gracias, Daniel, por este rato, y comentarnos cómo fue la marcha del día de hoy. No, no, gracias a ustedes, y déjame agradecerte otra vez por el espacio que nos da, la oportunidad para poder expresar nuestra inquietud, y bueno, y que la gente se saque la duda de por qué andábamos a caballo, y qué era lo que estábamos pidiendo. Gracias. Gracias, Ornella, un abrazo. Gracias.